Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, amigos. Comenzamos el tutorial creando un documento nuevo. Pondremos 1920 x 1440 píxeles. De la carpeta de recursos traemos la imagen roca-suelo. La colocamos y con la herramienta selección rápida seleccionamos las rocas. Vamos a selección, modificar, contraer y ponemos dos píxeles. Ahora en esa capa creamos una máscara de capa. Debajo colocamos las nubes. Las ponemos en su sitio. Así. Y encima de las nubes creamos una capa nueva. Ponemos este color. Cogemos la herramienta de degradado y un degradado radial. Control T para seleccionarlo. Presionando mayúsculas AL. Lo ampliamos. Esta capa la ponemos modo de fusión, trama. A continuación, traemos la imagen troncos. La ponemos por encima de roca-suelo. Control T para seleccionar. Y reducimos un poco el tamaño. La colocamos. Presionando control. Presionando control, movemos las esquinas para ponerla en posición. Presionando AL. Estiramos por los dos lados. Y la colocamos más o menos así. Esta capa en modo de fusión la ponemos luz fuerte. Añadimos una máscara de capa. Y con un pincel irregular, como este que encontraréis, viene por defecto, un poco más grande. Enmascaramos las partes para mezclarla con el suelo de rocas. Unos toques suaves. Así mismo. Ahora añadimos encima una capa nueva. Y con un pincel de cristal roto que os dejaré en la carpeta de recursos, damos dos o tres toques ahí en negro. Con la goma de borrar, eliminamos las esquinas que nos sobran. Control T para seleccionar. Y presionando control, movemos las esquinas para deformarlo. Más o menos así. Aceptamos. Doble clic sobre la capa. Añadimos biseles y relieve. Y ahí veréis las... los valores que le he dado. OK. Aceptamos. Teniendo seleccionada esa capa, presionando mayúsculas, la sombra, control G y hacemos un grupo. Lo que le llamaremos fondo. A continuación traemos la roca. La volteamos y reducimos un poco el tamaño. Y la colocamos más o menos por ahí, así. Añadimos una máscara de capa. Y ahora con otro pincel, también irregular, enmascaramos la punta de la roca. Presionando control, creamos una capa de bajo. Y con un pincel normal, color negro, bajamos la opacidad, el flujo y hacemos un sombreado. Encima de la capa roca, añadimos tono saturación. Y ponemos estos valores. Menos 40 de saturación y menos 15 de luminosidad. Presionando ALT, creamos una capa encima, como máscara de recorte. Vamos a edición. Rellenar. 50% gris. Y esta capa la ponemos sobre exponer color. Presionando ALT, le creamos una máscara de capa. Queda en color negro. Y con un pincel y color blanco. Subimos la opacidad. El flujo. Descubrimos un poco. Y luego, la esquina iluminada de la roca. A continuación, presionando ALT, creamos otra capa, como máscara de recorte. Perdón, primero vamos a edición. Rellenar. Gris. La ponemos en superponer. Y con la herramienta sub exponer, oscurecemos esta parte de la roca. Ahora añadimos una capa de curvas. Y este punto lo movemos hasta que en entrada nos dé 26. Limpiamos un poco la esquina. Y ahora añadimos una capa de equilibrio de color. Con estos valores. Menos 69. Menos 8. Y 24. Para azules. Para darle un color más plomizo. Descubrimos un poco también la parte de sesas iluminadas. Así. Seleccionamos todas las capas. Control G. Y hacemos el grupo llamado roca. A continuación traemos la modelo. Clic derecho, voltear horizontal. Y reducimos el tamaño. Para poder acostarla encima de la roca. Así. Presionando control, una capa nueva debajo. Y con un pincel. La opacidad y el flujo bastante bajos. Un pincel pequeño. Hacemos un pequeño sombreado de la modelo. Y con un pincel. Encima de la modelo, una capa de brillo contraste. Le daremos menos 70. Bajaremos el brillo. Como máscara de recorte. Un pincel negro. Subimos la opacidad. Y limpiamos un poco. Las sombras por toda esta parte. Así. Debajo seleccionamos fondo. Y traemos la luz. La giramos. De esta manera. Más o menos. La colocamos ahí. Presionando Alt. Que cojas una anchura conveniente. Aceptamos. Vamos a filtro. Desenfocar. Filtro gaussiano. Y le damos 7 píxeles. Ok. Volvemos. A la carpeta de recursos. Y traemos otra vez. La luz. Clic derecho. Voltear a horizontal. La giramos. La colocamos donde creamos conveniente. Y presionando Control. Estiramos la esquina. Para iluminar. La parte del suelo del fondo. La colocamos a nuestro gusto. Ahora presionando Control. Al F. Le ponemos el mismo desenfoque que la capa anterior. Seleccionamos las dos capas de luz. Control G. Hacemos un grupo. Y le renombramos luz. Encima colocamos una capa de tono saturación. Con estos valores. Seis. Bajamos la saturación a 61. Menos 61. Y la luminosidad. La bajamos a menos 6. Ahora a la imagen vamos a darle un tono un tanto barroco. Para ello añadiremos primero una consulta de colores. F.G. Amber. Nueva consulta de colores encima. Y esta os la dejaré en la carpeta de recursos. Es de PSD Vos. Presionamos mayúsculas Control al E. Para crear la imagen final. Y vamos a Camera RAM. Aquí vamos a poner estos valores. Temperatura 8. El matiz bajaremos a menos 24. Posición dejamos 0. El contraste le daremos 2 o 3. La iluminación bajamos a menos 49. Las sombras a menos 39. Ahora claridad. Menos 23. Borrar neblina. Menos 13. Y en intensidad subimos a 13. Y en intensidad subimos a 13. Aceptamos. Y traemos de la carpeta de recursos las A.B. Redimensionamos el tamaño. Y la colocamos en una esquina. Así mismo. Bajamos la opacidad al 60%. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y que sigáis viendo los próximos tutoriales. Muchas gracias a todos. Aceptamos. Gracias. Y... Gracias por ver el video.